La presencia del presidente Obama en Cuba Sencillamente está entreligado, está direccionado En la aplicación sencillamente de recuperar los espacios Que han venido perdiendo en América Latina Hoy vemos que esta gira no solamente se queda solamente en la República de Cuba Sino que también va hacia la Argentina Donde tenemos uno de los gobiernos ahorita de mayor agresividad De mayor desestabilización contra los pueblos de nuestro continente Y la mayor alianza que tiene ahorita el gobierno de Obama en nuestro continente Forma parte eso sencillamente de esa agresión Que el imperialismo sigue instaurándose en América Latina El apoyo que hemos venido viendo que hace el presidente de los Estados Unidos A lo que hoy sucede en Brasil cuando se juega precisamente a la desestabilización Y a un golpe de Estado contra la presidenta Dilma en ese país Hoy vemos entonces que nuevamente el imperialismo agarra su vieja política De la zanahoria y el garrote Pues ahorita va a Cuba, establece todo un criterio Para tratar de desmontar una política agresiva Pero acordémonos precisamente que cuando los Estados Unidos Implementó ese acercamiento hacia Cuba Lo dijo, hemos fracasado con más de 50 años de bloqueo contra Cuba Ahora vamos por otros métodos pero con los mismos objetivos No debemos extrañar sencillamente esta política que hoy tiene Y vemos también entonces la otra, la del garrote Cuando la interpone contra el gobierno de Venezuela Una ratificación de un decreto en contra de nuestro país Donde como todos sabemos pues nos considera como una agresión inusual A los Estados Unidos Esto no es más precisamente que jugar a la política del golpe de Estado Del derrocamiento del gobierno nacional Como lo planteó en sus últimas declaraciones Donde decía bueno que el pueblo de Venezuela Tiene que salir del gobierno de Nicolás Maduro Y elegir un gobierno que se parezca más a los gustos de los Estados Unidos Ahí vemos la política de intervención que tiene el gobierno de los Estados Unidos En América Latina y en el mundo Música 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 Música